Me prendo un blunt siempre quemando weed Me vale madre lo que hablen de mi Yo no me olvido de donde salí Será por eso que ahora estoy aquí Y al millón andamos Por el barrio zumbando Quemando pura hidro Y yo nunca cambio cara de malandro Y al millón aquí andamos Por el barrio zumbando Quemando pura hidro Y yo nunca cambio cara de malandro Las calles yo sigo zumbando Y al que me envidie no lo toma en cuenta Vengo a cien por el expreso fumando chingos de hierba Me gusta estar calmado, no alboroten al león Yo no la vivo al cien, siempre la paso al millón Patrullando las carreteras, chingos de humo por la brecha Siempre le doy para Adela que no se apague la mecha No me creo, pinchingo, pero ese pedo me la fleto No me dejo de nadie, menos de ningún pendejo Siempre humilde con la raza, heroes, cállense los hicos De sangre mexicana ando guifo y me tiro un grito Sé muy bien pa' donde voy, nunca olvido de donde vengo Las familias primero, por ello siempre ando rezo Yo soy el cara de malandro pa' que no se les olvide Ando detrás de la feria, no me gusta el wiri wiri Solo me enfoco en lo mío, progresando, espero la merca Yo la vivo al millón y lo demás me vale merca Aquí andamos, por el barrio zumbando Que mando pura gaitro y yo nunca cambio cara de malandro Yo soy el mismo, nunca cambio, me fumo un blon de fresa como un don Me gusta la vida loca de ampodo, soy el carrión El carnal, del cara de malandro se reporta No me la hagan de pedo, encorto el esfreno en la corta Como Scarface, el mundo es mío desde morro, soy un bandido El que me odia yo lo bendigo, blame de imán y los dios Soy manso pero no menso, calmado pero chingón Si el mono baila con plata, aquí yo soy el King Kong No me gustan los problemas, pero el que busca me encuentra No vivo del que me critica, no importa lo que comentan Por todo azul y bander, nunca azul los cuatro vientos Navego con estilo arriba del black y trescientos La cachucha de ReMonkey, Cristo en la mano derecha Dios está conmigo aunque no voy pa' la iglesia La cachucha de ReMonkey, Cristo en la mano derecha Dios está conmigo aunque no voy pa' la iglesia Y al millón aquí andamos, por el barrio zumbando Que mando pura hidro y yo nunca cambio cara de malandro Y al millón aquí andamos, por el barrio zumbando Que mando pura hidro y yo nunca cambio cara de malandro Yo, es cercano, es flow de Cali, con J.O. El capitán, hace las aves, cara de malandro Versión 2, especial dedicación Un saludo para Elías, Kevin, Mauricio, Sarai, Elizabeth, La Bicha, Carla, Checo Y sus camaradas Josué Camacho Y su hijo Giovanni y sus jefes que se les aprecia Y el rollo raza de la reporta el cara de malandro Un saludo pa' el J.O. y el cano de Cali Saludos carnal Saludos carnal